Para nuestro equipo de investigaciones y quien les salva con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 11 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del Banco de Bogotá y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Grupo Osura Ordinaria. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Para nuestro equipo de investigaciones es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción del Banco de Bogotá que abandona su estructura bajista en este marco de tiempo. Su nivel de soporte para este marco de tiempo diario quedaría ubicado en los 27.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 30.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece una estructura alcista. Continuamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Colcap que no logra superar su primera resistencia ubicada en los 1.410 puntos. Recuerden que si esta zona es superada, su siguiente resistencia estaría ubicada en niveles de 1.450 puntos. El índice tendría fluidez hasta su siguiente resistencia técnica. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, se conserva en los 1.380 puntos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Celsia, que mantiene como zona de resistencia los 4.400 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestro último informe, y un soporte técnico cercano a los 4.000 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 20 días, algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su resistencia se mantiene en niveles de 9.000 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 8.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Canacol, que mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 13.700 pesos, ajustados a su EMA de 20 días, y un soporte cercano a los 12.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de BHI, con una resistencia ubicada en los 260 pesos. Recuerden que esa sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico demarcado en los 238 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 16.600 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 14.200 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, vuelven a ajustarse a niveles de sobrecompra en este periodo diario. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que no logra superar su resistencia ubicada en los 2.330 pesos, y un soporte técnico cercano a los 2.200 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de ETV, que mantiene como zona de soporte niveles de 90 pesos, este nivel que destacábamos en nuestro último informe, la acción no presentaba negociaciones desde el día 26 de febrero, y una resistencia cercana a los 110 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de ÉXITO, elaborando velas tipo doji, su soporte en este marco de tiempo continúa ubicado en los 2.350 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, elaborando velas tipo doji, ajustadas a su primera resistencia demarcada en los 2.600 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo diario, se mantiene en los 2.380 pesos. Ante resistencia, ahora sería su zona de soporte. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, estaría ajustado a niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene como zona de soporte los 66.500 pesos y una resistencia ubicada en los 70.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un importante incremento en su volumen de transacciones, su resistencia permanece en los 16.400 pesos y un soporte técnico cercano a los 16.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, vuelve a ajustarse a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. La acción de ISA, con una zona de resistencia cercana a los 20.300 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico que quedaría ubicado en niveles de 19.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Mineros, con una zona de soporte demarcada en los 3.000 pesos, incluso ajustada a su BEMA de 20 días, y una resistencia cercana a los 3.380 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, con una fuerte contracción en esta última jornada, su soporte quedaría ubicado en los 38.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 43.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su primera resistencia cercana a los 480 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. En cuanto a su soporte más cercano, permanece en los 440 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de PEI, con una resistencia ubicada en los 70.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcada en los 65.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa la estructura alcista. La acción de Preferencia del Banco Colombia, que mantiene su resistencia técnica diaria ubicada en los 35.300 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcada en los 33.900 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa la estructura alcista. La acción de Preferencia del Cementos Argos, que mantiene como zona de resistencia en los 7.500 pesos. Este nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 6.700 pesos. Lo que antes fue, este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Corte colombiana, con una resistencia cercana a los 16.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 13.600 pesos. Lo que antes fue, este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado nuevamente a niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia del Vivienda, que ya completa dos jornadas en puerta de la oferta. Su soporte en este marco de tiempo diario estaría ubicado en los 21.000 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 23.500 pesos. Lo que antes fue, este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia ubicada en los 12.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 11.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, donde la demanda se mantiene en control. Su resistencia más cercana en este periodo diario estaría ubicada en los 22.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte que quedaría ubicado en los 20.000 pesos. Ya ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario, mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas, con una resistencia ubicada en los 5.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 5.200 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel que estaría elaborando velas tipo Doji. Su soporte permanece en los 7.700 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 8.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios